Ya no estás más anillado de mi corazón En el alma solo tengo tu piedad He enseñado por lo que Dios me hizo quererte Para hacerme su mejor Siempre fuiste la razón de mi existir Para darte para mí tu religión Y tus besos me contaba Es la luz que le pintaba el amor en la panazón Es la historia de un amor Y tus besos me contaba 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 Los amores fueron muriendo y mal Siempre hizo un hombre lleno de tu piel Todo el hombre que le hizo usar mi vida La maldad como la luz fue La alegría vida más dura Sin vosotros no viviré Y siempre fuiste la razón de existir Y ya no quedó a mí mejor Y en sus sueños la voz y la muerte me llaman Y ya pasó Subtitulado por Jnkoil